Sabía lo que la gente miraba cuando yo llegué a ese baile me empezaron a gritar Y me preguía que porque iba muy galante que todas las chavalonas quieren conmigo bailar Sin darme cuenta lo que la gente miraba era algo que me colgaba y salía del pantalón Inesperado se acerque una señorita se me vino muy cerquita si me jalaba un cordón Me jalaba un cordón, me jalaba un cordón Le dije señorita con cuidado por favor y le gala muy masito Me saca el pantalón, me saca el pantalón, por Dios que voy chornón Oye como esta de gente si me saca el pantalón, me saca el pantalón Por Dios que voy chornón, por Dios que voy chornón, por Dios que voy chornón Sabía lo que la gente miraba cuando yo llegué a ese baile me empezaron a gritar Creía que porque iba muy galante que todas las chavalonas quieren conmigo bailar Sin darme cuenta lo que la gente miraba era algo que me colgaba y salía del pantalón Inesperado se acerque una señorita se me vino muy cerquita si me jalaba un cordón Me jalaba un cordón, me jalaba un cordón Le dije señorita con cuidado por favor y le gala muy masito Me saca el pantalón, me saca el pantalón, por Dios que voy chornón Mire como esta de gente si me saca el pantalón, me saca el pantalón Por Dios que voy chornón, por Dios que voy chornón, por Dios que voy chornón Cuidado señorita Me jale tan macizo al cordón Había lo que la gente miraba cuando yo llegué a ese baile me empezaron a gritar Creía que porque iba muy galante que todas las chavalonas quieren conmigo bailar Sin darme cuenta lo que la gente miraba era algo que me colgaba y salía del pantalón Inesperado se acerque una señorita se me vino muy cerquita si me jalaba un cordón Me jalaba un cordón, me jalaba un cordón Le dije señorita con cuidado por favor Si me gala muy masito me saca el pantalón, me saca el pantalón, por Dios que voy chornón Mire como esta de gente si me saca el pantalón, me saca el pantalón Por Dios que voy chornón, por Dios que voy chornón Por Dios que voy chornón Por Dios que voy chornón, me saca el pantalón, 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 me saca el pant